¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. ¿A qué aprendes? Porque aprendes. Esto es Emanuel Asesorías. Suscríbete ya al canal. Hoy toca un video de álgebra. Vamos a resolver logaritmos y a utilizar las propiedades de los logaritmos. Yo uso este formulario de Emanuel Asesorías. Suscríbete ya al canal. Aquí vienen todas las propiedades y fórmulas de los logaritmos y logaritmos naturales. Vamos a resolver el ejemplo número uno. La palabra logaritmo se abrevia así, log. Por ejemplo, es 8 logaritmo base 5 de M más n logaritmo base 5 de X más 2 tercios logaritmo de P. Entonces, como primer paso, que no se te olvide, el objetivo es pasar de muchos logaritmos a un solo logaritmo. Tenemos 1, 2 y 3. Entonces, debemos de pasarlo a uno solo. Y primer paso, los logaritmos aquí adelante nunca deben de tener número ni letra. Cuando tengan número o letra, esto se pasa como exponente de lo de adentro. Acá también, esta n se pasará como exponente de lo de adentro. Y este 2 tercios igual como exponente de la P. Y nos va a quedar así, hagámoslo. Logaritmo base 5 de M y el 8 arriba. M a la 8 más logaritmo base 5 de X y la n pasa como exponente en chiquito. Arriba más logaritmo base 5, se queda igual, de la P se queda igual y el 2 tercios como exponente. Lo podemos poner en diagonal, para que se vea chiquito. Ya que tenemos esto, pues seguimos teniendo los mismos logaritmos, pero ya están libres. Aquí no hay nada. Empieza todo con LOF. Ahora, lo más importante es la suma. En los logaritmos, cuando tengas muchos logaritmos sumándose, debes de usar la propiedad correcta. Dice que si se están sumando los logaritmos, debes de pasarlos a multiplicar. Es decir, estos 3 logaritmos se harán 1 sol. Lo podemos escribir acá en medio. Y todos tienen el 5. Eso es muy importante. Le ponemos el 5. De hecho, la base, que es 5, si aquí es 5, pues acá debe de ser 5 y 5. Si acá es 7, pues 7 y 7. Para poder juntarlo todo. Y lo pasamos a multiplicar. Podemos abrir un paréntesis. Y entonces nos quedará M a la 8 por P a la 2 tercios. Y cerramos el paréntesis. Inclusive, los puntitos se pueden omitir. Porque cuando tú tienes letras juntas, ya sabes que indican multiplicación. Entonces, esto que estás viendo, encerrado en esa nube de color rojo, es el resultado de muchos logaritmos sumándose, pasamos a un solo logaritmo multiplicándose. Vamos al ejemplo número 2. Aquí, en este ejemplo, lo observamos bien. Tenemos ahora otro logaritmo. LN, logaritmo natural. 1, 2, 3 y 4. Antes que nada, también no puede haber, adelante, números o letras de los logaritmos. Los pasamos por fórmula, porque así dice la propiedad de los logaritmos, a exponentes. Entonces, el 2 quintos, pasará acá con la A como exponente. 1 sobre X con la B. El 1 tercio con la C. Y aquí no hay nada. Este se va a quedar igual. Ya está solo el logaritmo. No lo está estorbando nada aquí. Vamos a escribirlo. Nos quedará logaritmo natural de A. Elevado a la 2 quintos. Y aquí yo siempre lo pongo en chiquito y en diagonal. Para que se vea como exponente, en pequeñito. Menos logaritmo natural de B. Y aquí es 1 sobre X. Va a pasar 1 sobre X. Como el exponente fraccionario de B. Ya tenemos aquí libre. Aquí ya tenemos libre. Falta menos logaritmo de C. Y el 1 tercio pasa como su exponente. Más y este se baja igual. Logaritmo natural de D. Porque no había letra. Ahora, como observas, hay sumas y restas. Siempre vamos a hacer lo siguiente. Siempre que ya tengas puros logaritmos. El objetivo, como te decía, es de muchos logaritmos pasar a uno solo. Entonces lo vamos escribiendo. Nos quedará logaritmo natural. E identificamos los que se están sumando. O los que son positivos. Fíjate. Yo lo subrayo. Esto no tiene signo. Es como si fuera positivo. Entonces este es positivo. Y este es positivo. Los positivos siempre se escriben arriba. Nos quedará el logaritmo. Y acá arriba nos quedará su letra. A. A la dos quintos por el otro positivo. Que es la D. Y los que están restando pasan abajo de los que estaban sumando. Es decir, se abre fracción. Los positivos que subrayé con verde quedan arriba. Entre, abrimos la fracción. Y ubicamos los negativos. Este es negativo. Y este también es negativo. Entonces nos quedará abajo. B. A la uno sobre X. Y también nos quedará C elevado a la un tercio. Todo con su logaritmo natural. De hecho, hay quienes le ponen a todo esto un paréntesis gigante. Para distinguir ese resultado. Eso quiere decir que el resultado para estos cuatro logaritmos. Obviamente fueron uno. Los positivos quedan arriba. Y los negativos quedan abajo. Con sus respectivos exponentes. Es así como utilizamos las propiedades en los logaritmos y logaritmos naturales. En Emanuel Asesoría. Suscríbete ya a mi canal. Te envío saludos.